¡Muy bien, muy bien! ¡Llamadita! ¡Vamos a ver quién es, güerita! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Hola, señora? ¿Cómo sabes qué, señora? ¿Quién habla? ¿Es la mamá de Adrián? ¡Ay, yo sé! ¡Es tu mami, Adrián! ¡Hola, madrecita! ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás? ¡Trabajando, mami! ¡Qué bueno, mi vida! ¡Me da mucho gusto! Por eso no te costaba el celular. ¡Qué bueno que tenemos teléfono en el foro, ¿no? Así estamos localizables. ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás, mi vida? Bien, mamita. ¿Tú? Bien, también. Pues hablo para decirte unas cositas que tú las sabes perfectamente, que te amo, que estoy súper orgullosa de ti, que tienes mucho camino todavía que recorrer. Que soy una mujer muy, muy afortunada, porque Dios mandó a mi vida un ángel de alas doradas. Y que espero que me dé mucha vida todavía para poder ver tus logros. Estar contigo y seguirte apoyando como hasta ahora. Gracias, mami. Gracias. La verdad es que siempre que tengo oportunidad lo he dicho. Yo soy lo que soy, gracias a tus enseñanzas, a tus consejos, a tus regaños, a tu complicidad. Siempre has sido más que mi madre, una amiga. Sabes que eres la reina de mi vida, de mi corazón. Que no hay nadie más importante para mí. Que a veces te regaño porque te lo mereces. Y viceversa. Y viceversa. Y sabes que tu apoyo y que tus palabras siempre son para mí un impulso, la tranquilidad y el confort que a veces necesito. Gracias de verdad, mamita. Gracias a ti por haber llegado a mi vida, a mi vida. Qué hermosa llamada. Gracias, Marta, por estar siempre presente, por contagiarnos con tu alegría, porque de verdad yo lo he vivido de cerca. Cómo se divierten juntos, de verdad. Son los mejores amigos, pero también se tienen toda la confianza para darse los mejores consejos y regañarse, como dice Adrián. Y Marta, gracias de verdad por tu cariño y por todo el apoyo que le das a Adrián. Y también a mí, muchísimas gracias. Qué hermosa llamada, qué hermosa sorpresa. Te amo, mamita. Te queremos. Yo también. También yo los quiero. Un beso, gracias. Besos, bendiciones. Gracias por la llamada, mamita. Ahora te tocó a ti. Ya sé, ya le voy a consultar el celular para que no me ande quemando en público. Muy bien. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.